Con el corazón en la mano, así le cantamos al amor, a la vida, vamos Solitario y Sanquino, Claudio Moreno Melgarejo Y mariposita, 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 traición es verdad Y rama, rama, y flores, flores, andas buscando a todo el tiquito, andas buscando a todo el tiquito Y tú solo sabes cuantos he llorado, cuantos he sufrido, por un cariño Que el abraza del doctor Puebla, por tu culpa, mariposita, por tu culpa, mariposita Papá, padrecito, hasta ahora no podemos superar tu partida Y tú solo sabes cuantos he llorado, cuantos he sufrido, por un cariño Que el abraza del doctor Puebla, por tu culpa, mariposita, mariposita, por un cariño Y tú solo sabes cuantos he llorado, cuantos he sufrido, por un cariño Quiero abrazarme en todo el pueblo Por tu culpa estoy llorando Sin cariño, sin consuelo Flor Margarita ya no me quiere Flor Azucila ya no me ama Por tu culpa estoy llorando Sin cariño, sin consuelo Flor Margarita ya no me quiere Flor Azucila ya no me ama Por tu culpa estoy llorando Sin cariño, sin consuelo ¡Sí! ¡Sin llorar, sin llorar! Mariposita San Marquina ¡Salud, salud! Pablo Ortiz, mi esposa Julia Andina Esa vuelquecita, mi amiga Bárbara Para Don Enrique Mendoza ¡Comodosa! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ata con esa mandolina! ¡Gardinero y gacino! Esa batería y un macheto Con ese bajo electrónico y el son macheto Costumbres con Perú ¡阿Bien, Flavio and eu tenemos a favor! ¡Ada con la permits! Y a Jú presa. ein